En virtud del avance que hemos tenido desde el gobierno de la provincia en la implementación del polo tecnológico, exponer ante las comunidades fundamentalmente de las áreas vinculadas y carreras vinculadas al departamento de SACTA, Físicas Naturales de la Universidad, cómo estamos trabajando, cuáles son las políticas en materia de vinculación con el sector privado, y el sector científico y el sector público que estamos desarrollando en el polo tecnológico, la ley que ha creado este polo tecnológico, que es la 10.381 de la provincia, que adhiera a la Ley de Economía y Reconocimiento Nacional, las medidas que se están tomando para promover la instalación, radicación y creación de nuevas empresas tecnológicas en La Rioja, y atrás de eso, las oportunidades que se generan a partir de esta nueva industria que hoy está liderando la economía. Bueno, el rol importante que tiene este trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de La Rioja, que con la territorialidad que tiene y con las carreras vinculadas a la Ley de Economía y Reconocimiento, el polo tecnológico que se está creando y se está poniendo en marcha, pone en valor a todos nuestros jóvenes profesionales que pueden desarrollar actividades a través de estos años vinculadas con la resolución de inconvenientes, problemas, búsquedas y respuestas a las necesidades que tiene la comunidad, en cuestiones artísticas, en cuestiones sociales, en cuestiones humanitarias. Consideramos importante en este auditorio, bueno, en esta mirada del rol de la Universidad Nacional de La Rioja, en donde distintas carreras afines, no tan solo vinculadas a la informática, sino a la bioquímica, a la biogenética, a quienes, las distintas multimedia, las distintas carreras, que a partir de este marco de la ley provincial, nos va a generar ya las bases para un despegue importantísimo en materia de cómo generamos oportunidades laborales a partir de políticas públicas que hoy el gobierno ya tiene en su agenda de trabajo y que se basa también en un diálogo y una interacción entre sector público, privado y los ámbitos académicos. Bueno, el polo tecnológico es un proyecto que venimos trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, pensando en cómo llevar adelante esta gran oportunidad que nos da no solo la ley del conocimiento que se generó a nivel nacional, que es producto de la ley del software, sino la adhesión y la ley propia que tenemos, que es una muestra de lo que significa la ciencia y la tecnología para la provincia, como fuente de agregado de valor fundamentalmente y que tiene una amplitud enorme. Hoy empezamos con software, pero creemos que la universidad, a partir de todos los acuerdos y todo lo que venimos gestionando, va a poder aportar muchísimo más.